Estamos grabando ya para que todo el que no quiera que su imagen se vea posteriormente no la visibilice porque os preguntaré, os haré intervenir a lo largo de la sesión. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí a compartir estos minutos, 120 minutos, ya no son los 120 porque hemos consumido 15 o 20, pero suficientes para conseguir lo que pretendemos. Nos vamos a reunir en una sesión por videoconferencia de la que estamos cansados, nos estamos tanto viendo por videoconferencia que nos falta la emoción, el contacto, el sentir, el sonido cercano, sin mascarilla a poder ser. Pero nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y por eso el título de la sesión, la metodología esteán hacia el aula adaptativa. Yo soy José Lula, soy maestro, soy profesor que como decía Francisco García Tartera, un día me jubilé y decidí seguir en esta línea de enseñar y aprender. Y en esta sesión que hoy vamos a compartir voy a tratar de enseñaros un poco y aprender un mucho. Si tenemos los ojos bien abiertos y sabemos leer lo que ocurre a nuestro alrededor y adaptarnos, estamos siempre aprendiendo. Y como docentes es una de nuestras obligaciones. Bueno, yo os voy a compartir algunas pantallas, pero también os voy a invitar, vamos a hacerlo de esta manera. Comparto la pantalla. Os voy a invitar a que tengáis ya una pantalla, perdón, que estoy enseñando una base de datos de las inscripciones, porque la acabo de revisar y ya he visto que ha entrado una pilar. Bueno, os voy a enseñar lo que es la página plumayarroba.com y voy a ir explicando. Esta página va a ser la base de nuestro trabajo y si nosotros clicamos en eventos, en la parte superior donde yo tengo ahora el ratón, formación. A ver, la lié. Disculpas que tendré que buscar otra vez el icono porque se me coloca, como si fuese la máscara, se me colocan las pantallas. Os voy a enseñar dónde tener una guía para rentabilizar esta sesión un poco más y mejor. Aquí tenemos, voy a ver si ya soy capaz de mover, porque el iconito que se pone ahora, ahora ya lo tengo aquí. Vaya, ya me ha costado, ¿eh? Bueno, aquí tenéis. Compartiremos desde la opción. Vuelvo al editor. Es que la he editado hace unos minutos y todavía me está. Ver si te veo web publicado. Esta es mi página, que la tenéis en eventos y etic. 20, 21. Pluma y arroba. Eventos. Ya desordenado. No lo veis vosotros, ¿verdad? Formación, eventos. Permitidme que lo configure nuevamente. Es que quiero que tengáis una guía de la situación que vamos a ir presentando, porque no es difícil perderse con las cosas que hace José. Porque va a decir 25 en vez de 10 cosas, va a tratar de acaparar 25. Y alguno puede decir, ¿dónde está esto que decías? El caso es que yo la veo, pero, y etic, está aquí al final. La voy a desplazar, a ver si me deja aquí. Estáis viendo lo que hago, ¿no? Pues la voy a desplazar a la cabecera, porque la tengo en tal. Tan desubicada. De todas maneras, si me permites, José. No, no. Ya sabes que la primera ley de un informático o de un técnico es, si funciona, no tocarlo. Sí, no, lo único que pasa es que está descolocado en el final. Entonces, vosotros no tenéis por qué repasar todos los eventos que yo he hecho, porque en cada evento que hago utilizo el mismo sistema. Compartimos una web. Ahora ya está llegando. Bueno, ahora está en la cabecera, lo publico y ahora sí lo vais a encontrar con más facilidad. Me refiero que esto se queda aquí, yo creo que durante los próximos 15 años aproximadamente. Simplemente para que si os apetece, podáis clicar sobre ello y visualizarlo. Repito lo dicho. En la página flumayarroba.com nos vamos a eventos, formación y ahora sí tenemos IETIC. Si abrimos este enlace, tenemos la guía de nuestra sesión de hoy. Flumayarroba, aula adaptativa, STEAM, los pilares de la innovación. Los proyectos. Y aquí acabaríamos. Ahí estamos Leonardo da Vinci interviniendo ya perfectamente. Bueno, flumayarroba. Plumayarroba. 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 Aparte de un nombre muy bonito y un logo preciosísimo que un día gara bateando en el despacho mientras trataba de empujar al claustro a proyectos inverosímiles, innovadores, que les exigían un gran trabajo a los compañeros. Y me decía, uno me dijo, mira José, en ese colegio que ves ahí enfrente, trabajan menos horas y cobran lo mismo que yo. O sea que déjate de innovar y vamos a la situación más práctica. A trabajar lo menos posible y a ganar lo más posible. Esto ocurrió hace demasiados años. Yo creo que ocurrió hace unos 24 años. Las cosas han cambiado y muy bien, a mejor. O innovas o te quedas en el camino. Los centros educativos, las instituciones, o innovamos o perdemos nuestro prestigio, credibilidad, clientela. Plumayarroba es una institución, es un grupo de profesores que yo coordino o dirijo, unos 300, que esporádicamente y cuando uno le apetece se incluyen los proyectos. Oye, que José está hablando de trabajar en edades tempranas la robótica. Ladrónica, este es el último. Ladrónica en edades tempranas. Ya lo tenemos avanzado. A ver, qué locura. Pues son locuras que nos suelen salir bien porque tenemos unos cuantos ojeadores y mucho sentido común y muchas canas que nos permiten aventurar situaciones que luego van a ser de éxito. Entonces, en Plumayarroba desarrollamos innovación, proyectos, formación, eventos, como eso voy a ir hablando. Eso es mi nombre, mi marca personal. Plumayarroba. Evidentemente, yo me empecé llamando dulac.es. Luego, como ha dicho Francisco, me llamé Pizarra TIC a nivel casi comercial porque se necesitaba institucionalizarlo en ese momento así. Luego ya me llamé Plumayarroba. Y con un sobrenombre que es Aula Adaptativa, que es nuestra verdadera investigación. He anotado aquí el porfolio, la marca personal, la huella digital. Es importante el porfolio y la huella digital. A mí, con la dirección de los centros educativos, me llegó a decir algún compañero, José, es que no puedes dirigir el colegio como una empresa. Y era cierto, yo dirigía el colegio como un sistema educativo, con la didáctica y las metodologías y las innovaciones, pero como una empresa de servicios, que era lo que es un centro educativo. Y si no, mirad ahora, con el COVID, cómo nos hemos convertido, más bien en un servicio de atención a alumnos, se ha priorizado la propia educación, sin entrar en polémica sobre si se deberían haber cerrado colegios o no, que podríamos pensar por qué no se ha hecho en las situaciones más críticas. Os invito a que tengáis una huella digital, por el currículo y lo que habéis dicho, sois todos ya personas muy formadas, algunos con años ya acumulados, pero si yo pongo vuestro nombre en Google, ¿qué va a parecer? ¿300 veces? ¿O una multa que te pusieron un día y has salido en el BOE? No. Como docente, ¿cuál es tu huella digital? Bueno, hay que conseguir tener un millón de preferencias, si lo ponemos entrecomillado. Un millón es mucho, hay que trabajárselo mucho. ¿Cómo se consigue? Ese es el porfolio de cada uno, ¿no? El tener lo que yo les he dicho a Francisco Cartera, a Pilar y a Paloma, y os lo digo a los nuevos que me escucháis. Uy, qué bueno ese proyecto de edad es temprana, de atención a la diversidad, pero qué maravilla lo que estáis haciendo. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, pues mira, tengo un poco por aquí, otro por allí, otro un Erasmus, pero ¿dónde veo todo, todo tu paquete de innovación? Eso se llama el porfolio, que no es normal que lo tengamos bien organizado. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque no sabemos cómo hacerlo, ni le vemos la utilidad. Consejo, y no me voy a extender mucho más en el porfolio, que es mi tema ideal. Google Drive, todas las carpetas, todo ordenado, ponencias, publicaciones, proyectos, todo, todo, todo. Y luego, una página web donde pongáis vínculos a los documentos, y cuando uno entre en vuestra página, que sería vuestro porfolio, va viendo ramificado en formato hipertextual, en formato web, todo lo que tú quieres contar a la comunidad educativa. Que es lo que se hace desde pluma y arroba, a nada que empecéis a hacer clic, os podéis pasar horas. Bueno, primera llamada, porfolio obligatorio y la huella digital también obligatoria. Si no apareces en Google es que no existes, evidentemente eso. ¿Y qué me decís de las redes sociales? Yo espero que clicando en pluma y arroba habéis visto Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, que me invitéis como amigo ya mismo. Desde hoy quiero ser amigo vuestro. Si no lo soy de alguno, o sea, que venga, que somos amigos. Así que, muy interesante tener un porfolio, tener una marca personal y tener una colaboración en las redes sociales. Por muy buen proyecto que hagamos, si no lo divulgamos en las redes sociales, en el porfolio, en los eventos, en los congresos, como estáis haciendo en este esfuerzo de congreso, que os está saliendo muy bien a la organización. Está saliendo genial, por lo que me ha contado Paco, del poco tiempo en el que lo habéis preparado. Y esto de Zoom es una maravilla. Yo manejo MET más que Zoom, pero bueno, porque en MET consigo ver a cientos participantes a la vez. Aquí creo que son cuatro los que me aparecen. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a dibujar. Vamos a hacer una actividad colaborativa. Yo trabajo alumnos desde los dos años. Hombre, alguno de menos de dos también, pero la primera vez que me planté delante de los pequeñitos en una escuela infantil les llevé un robot, que es Carlitos Robot. Ahora lo enseñaré. Carlitos, no estés ahí sin hablar. A mi derecha está impaciente porque es muy mediático y le gustaría participar la primera vez que me senté con los niños en el suelo, el suelo caliente. Te sientas, todos los, hola niños, hola, hola. A ver, este se llama Carlitos. A ver, decid conmigo, Carlitos. Y se quedaban todos como muditos los pobres. Y la segunda vez que es... Carlitos. Pero claro, me dijo la profesora, José, que no saben hablar aún. Falta de experiencia, ¿no? A partir de entonces he pisado bastantes aulas de 0-3, todo un aprendizaje, aparte que acumulo 5 nietos, con los que experimento, y toda la vida aprendiendo, como os he dicho al principio. Quitamos vocabulario, tocamos música, sonidos, pitidos, todo lo que sea porque el niño en estas edades tan tempranas que no son tempranas, son tempranísimas. Bueno, pues este es un... Para que entretáis un poco nuestros alumnos desde dos años, y el alumno de mayor edad tenía, tenía, porque hace mucho que no le veo, desde marzo, 94 años. Uno de nuestros proyectos, tal vez el más emocional, era que una vez al mes nos íbamos a una residencia de ancianos y con ellos compartíamos el enseñarles tecnología. José, ¿quién me iba a decir que a mis 94 años iba a manejar yo una tecnología, una tableta, donde podía entrar en un chat o ver imágenes de su pueblo? Esa emoción, que emociona de verdad, se suspendió totalmente, la última reunión no se hizo ya, era a finales de febrero, y ya hemos perdido el contacto y posiblemente tardemos mucho en recuperarlo. La pena es que cada vez que íbamos, pues algún ancianito había evolucionado ya en un sentido o en otro, o pérdida de raciocinio, o de la vida, ¿cómo es la vida misma? Muy triste, pero así. Y ese escaparate tan amplio, tan transversal en edades, desde educación infantil, hasta adultos, pero adultos, ya que la sociedad tiene aparcados los ancianitos a los que se les cuida y poco más. No, nosotros no les cuidábamos, nosotros les enseñábamos a disfrutar de la tecnología, y ellos se creían ser, bueno, ellos volaban drones, y aunque no se estrellaban, sí, sí, yo sé volar muy bien un dron, pero es que además se lo creían todo, ¿no? La autoestima por las nubes, esto me ocurre y no os ocurre a todas las edades, ¿no? Oye, qué buen trabajo estás haciendo. Ah, sí, ¿tú crees? Es fabuloso ese trabajo que haces en clase. No me digas, sí, sí, ¿por qué no lo cuentas en el Congreso, lo publicas? Tú crees, pero si lo hago todos los días, y es una tontería, ay, qué pena, mal hecho Pilar antes, qué pena, esos docentes, el gran valor que tiene, y que no lo divulguemos, así que, vamos a divulgar ahora, nos vamos a poner una imagen, el que no quiera poner su imagen, pone cualquier fotografía, o un dibujito, y vamos a dibujar. Imagen y dibujo, escogemos. Vamos a entrar primero, en crear logo en Jamboard, lo estáis viendo todos en la página de referencia, ya estamos, vamos a colaborar todos juntos, porque uno de los pilares, de los que yo os quiero hablar, es la interactividad, la interacción colaborativa, la interacción en el aula, bien la conocéis, vuestras pizarras digitales, y vuestras tabletas, y el que deje utilizar los dispositivos móviles, pues ya tiene una interacción colaborativa, o con los propios ordenadores, sobre todo con la pizarra, comunicación interactiva, de objetos, pero ¿cómo se hace online? A finales del siglo pasado, principios de este, la UNED, pionera en educación a distancia, que todos la conocéis, me invitó con Domingo Gallego, a hacer un curso, de formación interactiva online, ya lo teníamos, muy trabajado en la presencialidad, pero en ese 2003-2004, hicimos una formación online, que hemos madurado, que ahora está muy vigente, para las sesiones que hacemos, con los alumnos, chicos, hoy tenemos clase, sesión, venga, y damos la clase, y ponerse delante de una pantalla, en la presencialidad, bueno, capturar la atención, pero en la pantalla, ¿cómo se captura? con una metodología interactiva, en la que el alumno participe, lo voy a demostrar un poco, algunos estáis ahora, pues, escuchando, he hablado demasiado, vamos a actuar, yo os invito a que hagáis lo siguiente, yo voy a utilizar mi dedo, porque tengo pantalla táctil, voy a trabajar, os voy a poner aquí, mi logo, elijo un bolígrafo, un color, me gusta este azulito, y chicos, yo os voy a dibujar mi logo, fijaos que arte, bueno, bueno, que arte, lo has hecho muy mal, José, es que me aparece la pantalla de Zoom, bloqueándome las herramientas, y lo tengo, si os pasa a vosotros, también, lo borro, vale, a borrar, lo voy a dibujar de nuevo, José, esmérate más, a esto, es una arroba, que no es fácil hacer la arroba, el que no sepa qué hacer, que haga esto, a ver qué tal, hombre, fijaos que yo, como tengo una pantalla táctil, una super pantalla, me ha quedado bastante bien, protocolo a seguir, trabajo colaborativo, al que dedicamos 30 segundos, cada uno de vosotros, se elige una página, es decir, clica en la flecha, rápidamente, para que nadie se la quite, pone su nombre aquí, el que ya tenga una página, que no le copie la otra, y tratad de dibujar, una arroba y una pluma, una pluma y una arroba, con el ratón, a ver qué bonito os queda, y que yo voy a ir repasando vuestro trabajo, estoy haciendo una situación real de trabajo, evidentemente es un divertimento, haciéndolo con la pluma y la arroba, pero podría ser un contenido didáctico, todavía nadie ha hecho nada, vamos chicos, voy a poner nombre al mío, estamos trabajando una pizarra digital, en colaboración, cómo entramos, ¿qué ocurría? Os veo echar tinta, que digo que nos tendrás que decir, cómo accedemos, o cómo entramos, repito, repito el acceso, creía que había quedado claro, pero el profe se piensa, jugamos muy lentos como alumnos, hay que repetirlo, bueno, en España es la hora de la siesta, a ver, voy a minimizar, en pluma y arroba, vamos a eventos, formación, eventos, perdón, si alguno no tiene la página referenciada, por favor, esta página, al acceso, que la ponga, pluma y arroba punto con, esta que tenéis en la parte de arriba, la vemos bien, ¿verdad? Arriba a la derecha pone, eventos, formación, eventos y etic, hemos llegado todos, todos tenéis que tener esa pantalla, en la parte superior, vamos Patricia, a loma, ¿nadie? ¿ha llegado aún? repito nuevamente, pluma y arroba punto com, el menú de la parte superior, donde yo tengo el ratón, eventos, formación eventos, y etic, 2021, no se había dicho que si no lo hacía, en 30 segundos lo que hablábamos un dron, pero ya los habéis pasado dos minutos, venga, con que llegue uno, lo dejamos, uy, que alumnos me he echado yo esta tarde, el otro día lo hice con un máster de la Universidad de Sevilla, con 28 chavales, y lo abordaron, en un minuto lo hicieron todos, nada, si alguien llega que me lo diga, a ver, yo estoy en la página, pero ahora en el congreso, te metes en la parte de metodología Steam, ¿verdad? No, 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 repito otra vez, pluma y arroba punto com, sí, pero aquí tenéis que estar todos, para seguir la sesión, menú de la parte superior, donde pone, aula adaptativa, Steam, vale, donde muevo el ratón, en esta parte superior, donde he dibujado, vale, aquí, clicáis en eventos, en verano, eventos, estoy utilizando una metodología ya de educación infantil, ¿eh? Y ahora, ¿dónde lo vamos? Oiga, donde he dibujado ya, un patito, pone eventos, ¿vale? Clicáis en la pestaña de eventos, a ver, es por qué ser, aquí, ahora no te haces casa a ti, ¿eh? No, a mí me pasa, que estoy trabajando tres herramientas a la vez, esta, y no me deja mal el marcador que he escrito, me pongo de encima de eventos, bajo a formación, y tengo, y a TIC, oye, situación real, ¿eh? Los chicos del máster, la semana pasada, del MAES, que así se llama, el Máster de Educación Secundaria, en la Universidad de Sevilla, y a TIC, y clicáis ahí, y todos tenéis que tener delante esta página, que tengo yo, vuestro logo del congreso, y a TIC, y el logo, pluma y arroba. Imposible, bueno, lo abandonamos, pasamos a otra cosa, de momento, mucho ánimo, tenéis un aporto justo, ¿eh? Vamos, José, José, estamos dentro de varias personas, ¿eh? En el, en la pizarra, que, que, que ya estamos, ya lo hemos hecho, revísalo. Ah, que lo habéis hecho, si es que estaba yo enfrascado, hombre, sí señor, sí señor, joder, Patricia, muy bueno el tuyo, y ahora, ¿quién es el que ha hecho este? Patricia, FGT, sí señor, hay dos personas que lo han conseguido, bueno, nos damos por satisfecho, el resto tenéis un aprobado, pero Patricia y Francisco, tenéis un sobresaliente, vamos, ya nos habéis hecho un aplauso, Luma y Arroba muy creativa, una pena que no lo estemos haciendo síncrono, porque se vería como iban apareciendo las aportaciones del resto de la clase, ¿no? En una situación de aprendizaje colaborativo, esto se llama Jan Boar, es una pizarra en la que podemos insertar objetos, imágenes, ahí ha colocado el logo, Francisco, muy bien, todo lo que vais haciendo, o apareciendo ahí, y se va, el profesor hace una dinámica de comentar, animar, esto es una metodología interactiva, simplemente yo propongo una cosa, cuando una videoconferencia, una clase tipo puede, bien, Patricia, has puesto más logos, cuando uno mantiene una clase de 40 minutos online, tiene que habilitar algunas técnicas, para capturar la atención y no despiste de alumnos, de este tipo, vale, lo dicho, os doy el aprobado, lo tenéis abierto para completarlo cuando os apetezca, seguimos, esta es más fácil, todos, seguís bajando, tenéis ahí, un Padlet, un Padlet es una pizarra verde colaborativa, yo la he dibujado de color verde, también voy a tratar de capturar de manera interactiva, la atención de mis alumnos, la vuestra, si yo clico, en la zona verde, dice título, José, imagen, voy a coger una imagen, y me la voy a colocar dentro del Padlet, estoy ahí poniendo mi nombre, mi imagen, y mi porfolio, vuestro porfolio será vuestra página web o el blog, lo que cada uno haya establecido, no me va a dejar colocar la cámara, porque la tengo ocupada con el otro trabajo, pero, y vosotros también, voy a buscar, un dibujo, y aquí sí que lo vais a poder hacer, y ya está, la venga, ya está, yo voy a decir, que esto que he puesto, es lo que yo quería poner, en mi Padlet, los que lo trabajéis, es simplemente esto, una pizarra colaborativa, en la que los alumnos, van insertando, diferentes, aquí se pueden incluir, vídeos, imágenes, cualquier tipo de colaboración, respuestas, este es muy bueno para hacer un tipo test, esta imagen corresponde a la ciudad, y los alumnos responden, bueno, como el tiempo se me está, comiendo demasiado, vamos a hacer otra actitud colaborativa, y esta sí que espero, que seáis capaces, importante, la competencia digital docente, en este proyecto, pluma y arroba, y en el aula adaptativa, de la que ahora os hablaré, cuando nosotros denominamos, aula adaptativa, fue justo cuando nos invadió, la digitalización de las aulas, los ordenadores, habían entrado en los años 90, ahí estábamos, con las bases de datos, peleándonos un poco, y de repente, entraron proyectores digitales, pizarras digitales, que todo contenido, que el ordenador producía, se podía digitalizar en pantallas, y eso fue, la verdadera transformación, empezamos una formación, de profesores, y nos dimos cuenta, que todo se basaría, en una adaptación, en una formación, en una competencia digital, llevo, llevo un estudio, que es donde pone, competencia digital docente, según yo voy hablando, podéis contestarlo, y os, en este, marcando las casillas, adecuadas, y si clicáis, en la pestaña, donde se más inicia, pues lo podéis ver en grande, me lo enviáis, los que os apetezca, lo podéis ir haciendo, pasamos al aula adaptativa, un aula adaptativa, un aula que se adapta, no, un profesor que se adapta, y unos alumnos que se adaptan, y el valor de la adaptación, como valor del ciudadano, en un mundo que cambia, el COVID, el que tenía, una capacidad buena de adaptación, ha salido como figura, en el tema COVID, los demás han ido a remolque, oyeo y mira que no, se ha producido cierto estrés, en los docentes, que lo habéis detectado, y cómo se conseguía, esa adaptación, como decía Pilar, esta mañana, con formación, con formación, y con formación, la formación, la formación, para toda la vida, no, no, yo ya sé bastante, yo ya me, metodologías activas, y al ser de esto, del otro, como, no sabes nada, no sabes nada, porque como también decía Paco, en cinco años, todo ha cambiado tanto, que nos ha cambiado, todos los perfiles, que teníamos, y estándares, y tenemos que volver, a hacer una adaptación, por otra parte, si vosotros utilizáis, una metodología adaptativa, en el aula, y vuestros alumnos, aprenden, esta actitud, de investigar, innovar, y formarse, ellos también, se convierten, en personas adaptativas, luego lo veremos, en el STEAM, de la siguiente manera, mundo laboral, un problema, un niño, que ha tenido, una formación, también decíais, esta mañana, la huella que deja el docente, creo que ha sido Pilar, que todos teníamos, entre buenas y malas experiencias, hacíamos, y nos había creado, nuestro perfil, vivencial, le llamo yo, es muy importante, esto lo investigamos, en el aula, en el STEAM, y este, me ha formado, este profesor, con esto bueno, con esto malo, aprendí que no hacer, bueno, cada uno hemos tenido, una experiencia, si vosotros, nosotros somos buenos docentes, y transmitimos, valor de adaptación, de innovación, de investigación, de experimentación, nuestros alumnos, tendrán ese valor, bueno, otro dirá, otros valores, más éticos, menos, yo defiendo, los valores, unidos a la tecnología, a la metodología, este, aunque luego os diré, y este alumno, ante el problema, que ha surgido, a nivel social, a nivel laboral, y una empresa, que dice, madre mía, que problema, se nos han caído las redes, o estamos, nos han hackeado, y llega un tío formado, pum, 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 toma, tres soluciones, ¿por qué? porque tiene capacidad de adaptación, ¿cuándo tiene capacidad de adaptación? Cuando tienes una buena formación, por eso vamos a hablar hoy, también, de formación, así que, el ejemplo del COVID en las narices, que nos tiene muy hartos a todos, que por cierto, ¿cuándo se va a vacunar a los docentes? Debate el día 23 de febrero, si queréis venir, estáis invitados, tenemos en el congreso, plombayarroba, ahí tenéis el vínculo, un debate, nos reunimos una vez al mes, y vamos a hablar precisamente de videoconferencia, pero el tema estrella va a ser, cuando se vacuna a los profesores en Latinoamérica, creo que ha sido México, y no recuerdo ahora el segundo país, han anunciado que los primeros van a ser los docentes, lo he leído, tal vez haya sido un flash, una idea, pero es que aquí en España, los docentes todavía no se les ha nombrado, parece que son inmunes, ahora acabo de ver llegar, estoy aquí frente a una ventana, al director de una guardería que hay aquí cercana, va todas las mañanas, a las ocho y media de la mañana, vuelve a las tres y media, a las cuatro de la tarde, y estos niños de escuelas infantiles, van sin mascarilla, y te juntas con ellos, en las aulas de educación infantil sin mascarilla, yo me he reunido con 60 alumnos, en diciembre, antes de que empezase a estar peor, pero lo he hecho en gimnasio, y todos los chicos eran mayores, con mascarilla, con protocolo de lavado con gel, y trabajamos drónica, y todo drón que tocaba un alumno, se desinfectaba y lo tocaba el siguiente, con adultos es más fácil, pero esa consideración, ese problema que hay, desde los cero, hasta los seis años, es un problemón, y en secundaria, 30 alumnos con ventanas cerradas, por frío, pues también es un problema, así que, ¿cuándo se vacunan los profesores? ¿Alguno de la Ateneomérica me diría, que se vacunan ya? ¿Algún optimismo hay por ahí? Nosotros calculamos que, no sé que me tocará antes, por profesor o por edad, pero calculo que en junio, julio, estaremos por ahí. ¿Cómo se tiene? Ay madre, Tengo abierto el dilema de la dignificación docente siempre, y en eso coincidiréis conmigo, ni los medios de comunicación, ni los gobiernos, ni nosotros mismos, estamos habiendo potenciar la dignificación que deberíamos tener los docentes, como la tienen los sanitarios, por ejemplo. Nos voy a contar el ejemplo de que tuvimos una tal Filomena, que vino por aquí, en zonas como Castilla de Avanza y Madrid, hubo que suspender las clases, creo que fueron dos días, tres días, y los gobiernos regionales han dicho, no, no, como los niños perdieron clase, hay que recuperarlas en tiempos de vacaciones, cuando los profesores mantuvieron la atención online. Ese es otro de los problemas COVID, la falta de consideración a la gran labor que estáis haciendo todos los docentes, grandísima labor. Ahí estamos, es asignatura pendiente, Paco, y muy grave, de la que hemos hablado ya en alguna ocasión. Bueno, pues los profesores que se adaptaron fueron los que mejor se adaptaron, fueron los coordinadores TIC, fueron los que tenían buena formación, de los que pertenecían a nuestro grupo y arroba más vinculado, aquí tenéis el resultado. Decían, ¿qué has enseñado? ¿Mejor, peor o igual que antes de la pandemia en esta formación online, que no era ni siquiera híbrida? Pues un 40%, un 45% consideraron que igual o mejor, casi la mitad. Me parece importantísimo este dato y las miles de horas que hay detrás de esta estadística, de un estudio que hemos hecho y que seguimos manteniendo. así que del COVID, que va a ser el tema que estamos trabajando cada mes hasta el mes de julio, que ya os he dicho, nos reuniremos aquí presencialmente, San Lorenzo de la Escuela de Madrid, un entorno estean ideal, luego os comento. ahora estamos pensando que el COVID se va a terminar, posiblemente, bueno, terminar, pero bueno, el problema grave se va a terminar, pero, ¿qué cambios van a permanecer? aquí se os invita a que contestéis si se van a permanecer las clases al aire libre, la videoconferencia, bueno, es una cuestión muy sencillita por si queréis participar. Y pasamos a hablar de estean, de estean, estean. Estean, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. Así, está en los juguetes, cualquier juguete que compras dice juguete estean, o antes se decía estén, era lo mismo pero sin la de arte. Entonces, algunos humanistas y algunos que amamos todo conocimiento transversal, defendíamos que existiese las humanidades también ante tanta tecnología. Y entonces, el MIT, que de ahí viene este acrónimo, le catalogó como estean, unir el arte. Existen miles de proyectos estean. En España, cada consejería tiene su proyecto estean. Castilla-La Mancha tiene 160 centros estean a los que se les dota de aportación económica, formación. Madrid, que no sé, Madrid debe ir por libre, ha convocado esta semana centros STEM, STEAM, se ha comido la A, no sé por qué. Cantabria, Euskadi, tienen STEAM, STEAM, STEAM. Bueno, Madrid ha sacado una convocatoria STEM, no sé si es por dar la nota y hacer algo diferente. Pero, ponéis a STEAM en la web y encontráis varios proyectos, varias ideas. Casi todo se basa en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas menos, Paco, la ingeniería, muy difícil de trabajar a nivel escolar, pero es posible, se basan en ciencia, tecnología, robótica y poquito más y le llaman STEAM. Nosotros, mucho más osados, aquí me, los que queráis también, ¿qué es STEAM? ¿Qué entendéis por STEAM? Algunos de vosotros ya se han puesto un micro de repente en la boca y os he dicho ¿qué es STEAM? Y entonces, cuando uno empieza todo se dice bueno, pues STEAM es... ¿Qué es STEAM? ¿Qué es STEAM? A ver, ¿quién ha hablado antes así? Patricia, ¿qué es STEAM? Almeida. Do que yo o vi, parece-me un acrónimo multifacetado, cada letra corresponde a una faceta. Penso que ciencia, tecnología será o SUT, Science, Technology y falou-me en engenharia, artes y matemática. Sí, ¿qué es lo que yo pienso que ese acrónimo corresponde a una abordaje integrada y holística de varios saberes, de varias competencias que se trabajan al mismo tiempo? ¿Alguno de vosotros compañeros de la videoconferencia aplica metodologías STEAM? ¿Nadie? ¿Ni un poquito? Yo hice una vez una experiencia... Bueno, pues quiero veros un poquito en esta historia. Mira, os voy a enseñar un documento que estamos trabajando para una publicación en el que hemos puesto que es STEAM, los fundamentos, sobre qué pilares se sustenta el STEAM. Veis que hemos incluido la sostenibilidad, el humanismo, la naturaleza, qué habilidades se destacan para trabajar las competencias con los proyectos STEAM, observación, sensibilidad, adaptación, qué actitudes, vivencial, colaborativo, adaptativo, qué competencias... Bueno, este documento lo estamos trabajando para una publicación. Nosotros, cuando hacemos un STEAM, no hay límite del conocimiento en el que lo podamos incluir. Cuando hemos hablado de Leonardo da Vinci, que es un STEAM, claro que cantamos y luego vamos a cantar, aprendéoslo, es... Hoy comamos y bebamos y cantemos y orguemos que mañana ayunaremos. Pan de la Encina. ¡Ah! ¡Qué renacimiento! ¡Qué bonito! Venía la cuaresma y cantaban esto. Comamos y bebamos porque ya la cuaresma y nos van a fastidiar 40 días. ¿Qué hacemos nosotros? Incluimos la gastronomía. ¿Cómo no? Buenas comidas, mejores bebidas. No me digas, José, sí, 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 la música, la gastronomía, los cantos, las danzas, el teatro y, ojo, sí, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, el arte y la que me he olvidado, la ciencia. Todo eso es un cómputo global, pero nosotros defendemos como si fuésemos una especie de cocineros. Mira. Ahí estoy yo con Carlitos haciendo una receta de pimientos rellenos. Carlitos siempre hablador y con sus cucharas de cocina. Los estamos envolviendo en hojaldre. Bueno, esto es una situación real de un vídeo de cocina que trabajamos. Pero yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Yo trabajo Filipe Zcleron. Yo trabajo gamificación. Yo soy Montessori. No me digan ustedes que se puede ser solo una cosa. ¿Es que no podemos hacer una receta a cada momento didáctico que es diferente? Eso es lo que proponemos. Volvemos a hablar de formación. Yo estoy con un perfil de formación bastante adecuado porque sé de robótica y lo coloco en la receta de hoy. Sé de humanidades. Fijaos, ¿eh? Madre mía, humanidades. Quería ampliaros esta imagen, la voy a ampliar. Qué bonita imagen, ¿eh? Vamos, premio para el que diga el nombre de los dos personajes que hay aquí en el chat. A ver, ¿quién lo dice? No veo que entre nombre. Vamos, chicos, estamos ya en este año, ¿eh? Ay, no has pillado, José. Os voy a dar una pista. Pícaro. ¿Cómo has dicho? ¿Lo has dicho como escondidas? Sí, he dicho pícaro. ¿Cuál de los dos es Ícaro? El que está seguro en tierra. No, ese es de la ropa. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué me voy a ceñir yo? Yo, el aula invertida me va genial. Yo, las metodologías activas, las metodologías se pueden combinar todas ellas. ¿Cómo que activas y por qué no interactivas? Y aquí estoy demostrando, haciendo una receta. He incluido aquí el tema de las humanidades, la mitología, la robótica con nuestro Aquiles. Ya estamos hablando de Grecia. Os cuenta que es un aprendizaje y voy a incluir la realidad virtual. Y de Aquiles, ya que lo hemos nombrado, voy a colocar dos. El que representa herido en el talón y todo esto resulta que en una cultura que nosotros pretendemos que el alumno asiente en su conocimiento, es como crear pilares, raíces, al árbol, al conocimiento que surja luego. Estamos estudiando el tema de la drónica y de repente, como luego os demostraré, chicos, venga, drones. Los ingenieros, Paco, lo primero que quieren es abrir el dron y ver los mecanismos. Los tecnólogos, lo que quieren es destripar los chips y poner otro nuevo y los usuarios esteán, queremos asentar que el alumno investigue, como voy a explicar luego. Entonces, por eso proponemos una metodología abierta, colaborativa, dedicada a la transversalidad, al conocimiento. Más o menos se trabaja de la siguiente manera. Yo al alumno le doy un catalizador y no le doy más pistas. Depende de la edad. Si es necesario dar más pistas, la doy. Hacemos luego una demostración. Este es el catalizador. Por ejemplo, este es un artilugio tecnológico. Paco, esto es una máquina preciosa que no te imaginas lo que es. Yo tampoco mucho, pero bueno. Fíjate que se soporta con dos imanes. Y gira porque prácticamente están separados los ejes. No hay fricción. Bueno, yo dejo esto a mis chicos y digo, adelante, investigamos con esto. Ellos tienen todos el tacuil. Bueno, yo tengo mi cuaderno de notas importantísimo. Importantísimo porque a veces hay alumnos que necesitan escribirlo, pero con la grafía, el trazo manual y la recepción mental, la neurológica que te puedas sentar al conocimiento. Ya no es el escribir con los dedos, es la grafía clásica que a veces es necesario. ¿Qué me decís del dibujo? Es que en nuestros trabajos les pedimos a todos que dibujen el catalizador desde diferentes perspectivas. Es más, es que no dejamos que lo toquen. El equipo, que son cuatro o cinco alumnos, se colocan delante del catalizador, es el objeto que cataliza y despierta la atención de nuestros alumnos en la mesa. No lo toquéis, lo miran, lo observan, anotan lo que piensan que esto puede ser, madre mía, es un triángulo, mis órceles, no sé, es de fibra de vidrio, parece ser, y esto parece ser aluminio. Detallan lo que ellos observan visualmente, la observación visual es la primera, el primer contacto, por eso la imagen me va. Perdona, José, yo no sé los demás, yo solamente veo la pantalla de tu web. ¿Qué? No estoy viendo nada de lo que dices. ¿Que no lo ves? No, no sé los demás, pero... No, porque estoy compartiendo, vale, voy a dejar de compartir un rato para... A ver, dejar de compartir, pausa, ahora, ¿ha cambiado ya? Sí. Bueno, pues este aparato es un catalizador y no lo he preparado, he cogido el primero que tenía en mi mesa, que tengo otros muchos más y podría ser este otro. este en concreto. Primero, se ve, se dibuja, se describe, se fotografía. Nuestros móviles son grandísimos aliados en el trabajo. Si son niños pequeños, lo fotografía yo. ¿Por qué? Porque están haciendo un porfolio de la investigación estea los chicos. Cuando ya han pasado el tiempo necesario para observar sin tocar pasamos al tacto. Importante. Muy, esto es cálido, esto es frío al tacto. ¿Por qué? Porque esto es fibra de vidrio. Bueno, los mayores sacaron unas conclusiones, los pequeños otras. Esto se sujeta solo, dirán los pequeñitos, sí, profe, porque hay un imán. No lo sé, anotadlo todo. Están anotando todo en su cuaderno, en un tacuino, en un cuaderno como el de Leonardo da Vinci. Los pequeñitos van a hacer de manera muy intuitiva, fijaos que lo que hay aquí de didáctico, cuando un pequeñito hace esto al coger el catalizador. Mirad, miradme todos el gesto, mirad lo que hacen. Olerlo y no lo chupan pues por qué, pero lo que es para ellos el sentido de la observación, ¿no? Necesitan ver cómo huele. Los mayores no se nos ocurre, a no ser que sea un trozo de madera, o algo que tenga aroma, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo trabajar esa capacidad de observación de nuestros alumnos. Vale. Ellos han llegado a una conclusión de que es un aparato que gira libremente, sustentado por una fuerza de imanes de tal manera que aunque yo lo separe, él se mantiene en equilibrio. Yo ahora estoy separando y se mantiene. Poco a poco, al final, a lo que tendrían que llegar es a esto. Es, 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 es. A esto. Investigando, hoy en día la investigación más fácil se hace en Internet, como es lógico. Esto es un calibrador de hélices de drones. La hélice se coloca en medio, se hace girar y se tiene que quedar totalmente nivelada como un nivel. Si se desplace hacia un sitio o otro, ha conseguido, ha perdido carga y hay que, es un ejemplo de investigación en el que el alumno al final llega a detectar el perjuicio que le hace a un dron el no tener calibradas sus hélices, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo ha llegado el alumno a este proceso? Por una observación, por una hipótesis, por una investigación. Y una vez que todo eso lo componen, con las imágenes, con las notas, hacen una presentación multimedia, interactiva y en la pizarra digital buenas tardes, nuestra investigación ha sido esta y cuentan todo el proceso que ha venido a durar desde una semana a dos meses. En este proceso de investigación tendrán que asociarlo a la naturaleza, tendrán que asociarlo a la historia, a la cultura, al humanismo, a la filosofía y veremos de qué manera. Por eso, todo esto que os he comentado referido a la metodología STEAM, que es también transversal en cuanto a que ocupa todas las áreas de conocimiento y todos los niveles educativos. Un proyecto STEAM se puede hacer, por ejemplo, Drónica, se puede hacer desde educación infantil, como os he comentado que estamos ahora lanzando uno, hasta los cursos superiores, incluso adultos o ancianos. Si yo os invito a un proyecto STEAM, que creo que me dé tiempo luego, vamos a potenciar en la formación y en esa capacitación docente de competencia digital la interactividad, porque captura mejor la atención y cuando el alumno hace las cosas, las manipula como objetos, aprende más. La imagen, la robótica, inteligencia artificial y la metodología STEAM. Vamos a dedicar ahora un segundo a la imagen de esta manera. Voy a compartir escritorio, lo podéis ver vosotros, pero yo voy a compartir de esta manera. Quiero que os fijéis en esta imagen. y que me digáis si la chica está girando hacia la derecha o hacia la izquierda. Levantad la mano. Los que digan a la derecha, levantad la mano derecha. Los que digan a la izquierda, a la izquierda. A ver, o decirlo en el chat o decirlo de voz, como queráis. Yo pienso que a la derecha. ¿Todos lo veis a la derecha? Yo a ratos lo veo a la izquierda y si me vuelvo a meter a la izquierda. Creo que cambia. Creo que cambia. Del ojo dominante y del hemisferio dominante. Muy bueno, muy bueno, Pilar. Sí, señor. Sí que cambia. Sí, efectivamente. Pero, ¿apostaríamos algo a que está girando? Esto nos haría perder una apuesta. A ver, mira, ¿de dónde gira esta chica? Hacia la derecha. Te apuesto que no, que gira a la izquierda. Claro, evidentemente. Simplemente un parpadeo, como has dicho, un cambiar la mirada, volver, nos produce el efecto y podemos ver que gira derecha, izquierda. En realidad, introducimos las ilusiones ópticas con nuestros alumnos para enseñar temas como este. Vamos a hablar de las momias. De Egipto, chicos, me da igual la edad. Madre mía, qué bonito, ¿eh? No está disponible, ¿por qué no está? Sí está. Qué bonita momia, chicos. Habréis visto que le he colocado el logo, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues este es un objeto 3D el que yo puedo dejar que mis alumnos lo modifiquen. Lo puedo hacer táctil, ¿eh? Ahora lo estoy haciendo con el dedo sobre la pantalla. pero lo más impresionante, os invito también a que esta mañana también habéis dicho hay palabras clave que hay que hacerlas valer, habéis nombrado la creatividad necesaria, ¿no? Os invito a que menos picoteéis en internet para buscar recursos y que los creéis vosotros. Ah, no, José, es que es muy difícil, que no. Fórmate, es muy fácil, costo cero además para casi todo. Esto es costo cero, por ejemplo, y son un minuto de trabajo en el que yo voy a poder trabajar con este elemento de manera interactiva y es un elemento que tengo en clase. Esta momia la tengo en mi clase. Para ello utilizo, tengo aquí a mi secretaria Cristina, ¿me sacas el círculo de cloro? Que me ayuda en las labores. ¿El que sacó? Ahí, el círculo de cloro. Esto está hecho con una aplicación que se llama clone. ¿Listo? ¿Listo? El círculo es el que tiene el negro arriba, ahí, ahí abajo. Arriba, abajo, no, a tu derecha, no, ahí, se perdió. Aplicación clone con Q, S, en el negro. Cristina, quita la cabeza y pone el dedo. Ahí, ahí, S, arriba. Bueno, ya lo hemos conseguido. Disculpad, amigos, pero esto es por tener cacharrería. Si no tuviese cacharrería, este, este círculo de clone que yo llamo, ¿no? coloca aquí el objeto. Lo fotografías dando vueltas y tengo a mi disposición objetos 3D, míos, personalizados y de elementos que tenemos en el aula, importantísimo sobre todo en las edades tempranas. De un objeto que ellos modifican, manipulan en el aula o en su entorno, hacerlo digitalizado para que lo puedan tener en su tableta, en su ordenador, en su casa y en todo momento e interactuar con él. Esto es fundamental. Clone con Q es el software con el que está hecho y es costo cero. Luego ya, si quieres, puedes entrar en otras técnicas. ¿Por qué os enseño un modelo 3D? Porque estoy llevando en el trabajo de la imagen a la realidad virtual y realidad aumentada que creo que conocéis bien. Estoy cerrando pestañas. Ya está. ¿Cuántos de vosotros sabríais diferenciar claramente realidad virtual de realidad aumentada? Yo no voy a decir nada por si acaso me pregunta. Venga. Un voluntario que lo defina. Paco, te toca. ¿A quién le toca? A Paco. Paco, venga. Sin palbucear y tartamudear. Todo seguido. Venga. Diferencia entre realidad virtual y aumentada. Bien, yo por definirlo de una forma rápida y básica pues diría que la realidad aumentada es realidad. La realidad tangible a la cual le añadimos unos elementos de información pues a través de los dispositivos electrónicos que tenemos. Podría poner un ejemplo pues unas gafas de realidad aumentada le podemos meter le podemos meter una visualización en display que nos dé también la temperatura la humedad toda una serie de cosas que las vamos a ver en las gafas. Estamos viendo la realidad y le añadimos un aumento de información. Mientras que la realidad virtual es que nos vamos a un mundo virtual si nos metemos unas gafas de realidad virtual lo que hacemos es una inmersión en ese mundo que no es real. Diría esto. Podría seguir ya con la ponencia del taller porque lo has dicho muy bien mejor que el profe. Ahí está, sí señor. Lo que hay que hacer con nuestros alumnos es estas situaciones. Luego puntualizamos ¿no? Pero si dejamos que la... Como hago profe ni ayuda al profesor Tartera para que nos deje bien a los alumnos. Pues sí vamos a empezar por la virtual ¿no? De hecho ya los límites entre virtual y aumentada se han difuminado tanto que se llama mixta y ya ya estamos y esta mañana hablábamos de los hologramas por ejemplo bueno pues se está ya todo mezclando de tal manera que no nos ha dado tiempo aplicar en el aula la virtual aumentada con valor didáctico cuando ya tenemos la holográfica y las realidades mixtas futuras que nos crea ansiedad ansiedad de estar a la última de no llegar ay José no me voy a comprar este dron porque me he enterado que luego va a salir otro que no que te lo compres ya porque el siguiente va a tener otro y otro es como el coche que no voy a esperar que sea eléctrico entre híbrido sea un hombre actual un hombre de hoy tiene que tomar decisiones correctas tenemos que enseñar así a nuestros alumnos la realidad virtual y la realidad fundamentada llevan mucho tiempo en las otras aulas así como en este me he quejado de que no hay fundamentación didáctica sólida o la hay muy poca sí que en realidad virtual empieza a haber ya algunas situaciones Pluma y Arroba os invita a formaros de manera gratuita varios cursos lo podéis ver en la página cuanto bajéis por la página principal lo encontráis gratuitos hay unos cuentos hay otros que no suponen costos y se ponen se convierten en cursos de pago pero todos ellos si os fijáis se llaman didáctica curso de drónica didáctica porque es la formación que falta vamos a trabajar los drones en el centro educativo hemos llamado a una empresa nos vienen con 10 drones y nos van a hacer una formación una formación totalmente tecnológica sin valor didáctico que al final sirve sí ¿para quién sirve? para los profesores de tecnología ingeniería y poco más pero para el profesor el didáctico el maestro el estudiante no sirve esa formación solamente porque yo prefiero saber muy poco de tecnología y mucho más de metodología mucho más porque si sé cómo aplicar el conocimiento tecnológico o que sea un poco cómo enseñarlo mi alumno ya tiene tiempo de desarrollar y ampliar conocimientos no sé si os acordaréis de la asignatura pre-tecnología que al menos en España teníamos antiguamente trabajamos la madera el metal bueno ya lo conoceréis yo he disfrutado un montón con esa asignatura pues bueno no se podía enseñar solamente la teoría es que manipulábamos todo la sierra de marquetería era una herramienta rompíamos los pelos pero al final lo vivíamos era vivencial no esa metodología que estamos tratando por eso en la realidad virtual sí que hay algún modelo bueno aceptable ya voy a hacer una demostración de cómo trabajar la realidad virtual me voy a tratar de poner de pie no he conseguido conectar los bluetooth así que voy a intentar esto chicos vamos a trabajar la realidad virtual para ello os voy a dar un catalizador igual no digo ni chicos vamos a trabajar la realidad virtual es este un muñequito que vale 3 euros comprado en tijero no sé dónde pero a mí me enamoro porque con esto a mis chicos chavales de 16 de 12 14 años chicos catalizador investigación ellos ya saben lo que tienen que hacer recordad escribir anotar dibujar documentar todo fotografiar no tocar y luego ya tocar cuando lo tocan al principio ya da una pista pero mirad cuando lo tocas bueno 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 esto es muy curioso ya uno descubre esto fijaos recordad que estamos aprendiendo realidad virtual y qué carajo tiene que ver esto con la realidad virtual amigos esto es metodología estean enséñale al alumno a ser curioso observador investigador que haga hipótesis aunque sean erróneas que fracase que es bueno pues no no es lo que yo decía pero no es un fracaso es un aprendizaje ahí va bueno bueno esto ya es una gran máquina a ver el premio qué máquina es esta que tenga que ver con la realidad virtual ahí ya los alumnos ya tienen un punto de investigación lo acabarán descubriendo es capaz de desplazarse lo menos 20 metros y le lanzamos se llama giroscopio ya estamos con el estean que incluye la historia la cultura si descubrimos la invención o la evolución del giroscopio que otras máquinas utilizan el giroscopio acabaremos con esto esta es una imagen es de mi recreo de ayer con buen vino y unas alcachofas con un buen queso pero esto qué pasa con esto qué detecta que yo tengo el teléfono horizontal vertical un mecanismo un microchip que se llama giroscopio no sólo eso sino que va a servir el giroscopio para que cuando yo gire la cabeza el mecanismo visual también gire estamos hablando de realidad virtual otra forma de introducir la realidad virtual a lo bruto con las gafas y trabajando sin una fundamentación se aprende realidad virtual pero me sirve solamente para el área de tecnología no me sirve para una metodología estean transversal e integrada en un proyecto chicos vamos a trabajar ahora profesor es una patata pues sí es una patata efectivamente pero a principios de este siglo causó furor se lo ponían así colocaban las tarjetitas tan monas lo más bonito hacerte tus tarjetas creo que es nacimiento de Venus precioso lo coloco y entonces la alta sociedad de principios de siglo porque esta máquina era ya costosa en aquella época y difícil de encontrar ¡qué maravilla! ¡uh! mira, mira, mira el que tenía las gafas lo veía y se emocionaba estoy viendo el nacimiento de Venus en tres dimensiones pero los demás no sabían lo que decía ¡hola! impresionante ¡oh! esto es maravilloso maravilloso toma, toma mira tú esto sería una realidad virtual antigua ¿no? que me interesa mucho el fundamento de la realidad virtual ¿sabéis dónde está? en la separación de nuestros ojos al tener los dos ojos podemos ver dos situaciones yo ahora soy capaz de enhebrar la aguja este es el hilo y esto es la aguja la perfección pero si cierro un ojo ya no acierto porque no tengo la percepción 3D no lo veo ya en las dimensiones de envoltorio que hace la realidad virtual al final donde voy es a este concepto esto es lo más avanzado que tenemos hoy en día en realidad virtual si queréis me diréis que mucho cachivache de este los drones o este están destinados a los juegos exclusivamente todos los juguetes pueden ser educativos pero yo nunca juego con los niños nunca jugar se juega en el parque en casa donde sea hoy trabajamos incluso con mis cinco nietos cuando les junto aquí en el patio hacemos actividades didácticas ¿qué hacemos hoy? venga ¿me ayudáis a trabajar? sí y trabajamos realidad virtual por ejemplo y tenemos que contar describir lo que estamos viendo es impresionante increíble no, no, no cuidado qué susto la montaña rusa creía que me caía esta es la realidad virtual en la que uno se mete dentro de un entorno 360 con unas situaciones con las que puede interactuar que es el gran valor de la realidad virtual mis gafas con un mando interactivo ojo que tiene siete botones este mando siete opciones diferentes con la mano derecha y siete opciones diferentes con la mano izquierda catorce más lo que estoy viendo a nivel cognitivo y neurológico este aprendizaje que hace mi alumno y esta manipulación de varias opciones es increíblemente didáctico claro decía el departamento de defensa de estados unidos probando unos mandos de un el cuco unos mandos de una máquina militar oh qué bueno es esto qué bueno llevaron a vamos a ponerlo con los jóvenes llegaron los jóvenes y se merendaron todos los mandos es decir la manipulación los videojuegos que pueden ser didácticos pueden serlo yo no digo que no yo no juego con un videojuego yo trabajo esto si lo aplicamos bien es un aprendizaje neurológico que habrá que valorar y saber cómo se transmite la interacción volvemos a hablar de la interacción en conocimiento porque estamos ejecutando a nivel sensorial hemos olido hemos visualizado hemos tocado las cosas y ahora a otro nivel totalmente digital estamos interactuando estas máquinas esto ya es caro valen 400 euros pero unas gafas de realidad virtual en nuestro esteán se hacen también con filosofía maker que lo no sé veis que es el hazte lo tú mismo y las hacemos con una caja de té y dos lentes y funciona a la perfección porque la realidad virtual se ve en un teléfono móvil y os voy a enseñar ahora unos modelos de inmersión de imagen 360 y de realidad virtual estas imágenes se capturan con máquinas 360 180 grados por aquí 180 grados por aquí las imágenes las cose el software y las convierte en 360 y entonces son imágenes envolventes en las que luego con agafas estás dentro de y claro ante una serie de iconos como decía Francisco o de marcadores que así se llaman haces un clic no si solo es disparar ni bailar y hacer acciones de motricidad no, no no solo es eso hay verdaderas interacciones y lo mejor los objetos se pueden compartir por ejemplo con este gesto se maximizan minimizan con este se giran un objeto de ingeniería yo he llegado a tener unos motores de diferentes modelos y los manejaba y los manipulaba así bueno con unas gafas de estas has hablado de Marte esta mañana de la nueva aventura la anterior que fracasó se le cayó la batería no me acuerdo cómo se llamaba el carrito que estaba por allí y estuve en una en una experiencia la tengo grabada en un vídeo es precioso porque yo llego a Marte con mis manos en la realidad virtual muy inmersiva y le quité la batería gastada y le puse la nueva al robot y se puso en marcha el vehículo que falló bueno pues esa inmersión fijaos que aprendizajes a nivel médico ingeniero tecnológico y a nivel de educación infantil cuando sepamos de neurociencia lo suficiente neurodidáctica veremos cómo se ha producido mayor aprendizaje en la interacción yo soy muy 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 defensor de la interacción de la manipulación para los diferentes estilos de aprendizaje en los que trabajamos donde de verdad con los alumnos tenemos que conocer cómo ha aprendido mejor y cada uno puede ir con una metodología u otra adaptativa volvemos todo es un duple si os estáis dando cuenta bueno pues la realidad virtual sería así pero vamos a hacer un poquito que os enseñe una demostración de realidad virtual la realidad virtual se puede crear con Strip 10 una aplicación para teléfonos móviles y tabletas en las que haces unas fotos circulares luego el software las cose y te componen una esfera preciosa os voy a enseñar un vídeo de cómo ya de tecnología muy avanzada para que veáis cómo hemos trabajado estamos compartiendo creo ahora lo más inicio ahí tenéis estamos en un circuito de coches de cars estamos grabando con una cámara a 5 metros de altura yo que tengo cascos lo estoy apreciando porque lo que estoy yo estoy girando ahora la pantalla con mi mano con mi ratón es decir aquí está la sombra del mecanismo que colocamos esta es la cámara 360 y fijaos aquí estoy yo trabajando ahí lo que estoy trabajando en esta sesión es una grabación inmersiva 360 ahí estoy un sonido 360 también por el que cuando yo miro en una dirección escucho mejor en esa dirección como si enfocase la atención envolvente pero no solo izquierda derecha 360 y vamos a incorporar también un dron en vuelo este es el colmo ya de la innovación tecnológica ahora estáis viendo una realidad ahí está volando ya el dron lo veis por ahí va por ahí va por ahí va pongámonos en situación con las gafas de realidad virtual yo podría seguir simplemente girando la cabeza a ese piloto o al que le viene persiguiendo ahí viene el siguiente esto sería una realidad virtual inmersiva y por cierto bastante ruidosa en este ruido que lo he hecho un poquito a conciencia hemos hecho realidad virtual si me pongo las gafas estoy dentro inmerso dentro del circuito y donde posicione la cabeza visualizo sonido 360 hay que colocar unos micrófonos en estas tres direcciones del plano tres micrófonos como mínimo para que hoy escuchen y capturen la atención y a la vez hemos hecho el vuelo de un dron para completar que también hacía sus grabaciones esta realidad virtual puede llevar a situaciones muy didácticas esto lo he hecho un poquito más como alarde este vídeo que conservo con mucho cariño que ya es difícil meterse en un sitio de car que se pueda volar el dron que hablaré unos minutitos de él y que encima porque no se puede volar en todos los sitios y que aconsejamos ese tipo de sonido pues os voy a llevar ahora a ver uno de los proyectos que más me gustan el que más se llama en torno a Leonardo y tenemos imágenes 360 compartiré pantalla nuevamente para que las veáis el valor de todo este material es la creatividad y adaptabilidad como hemos dicho habla adaptativa hemos creado nosotros todos los recursos que incluimos en torno a Leonardo hemos viajado a Florencia a Milán a París a Roma y Madrid tuvo la mejor exposición que se llamó Las Rostros del Genio si algunos la perdisteis hemos tenido la mejor exposición multimedia que ha habido nunca en Madrid os garantizo mejor que la de Van Gogh que es el Círculo Bellas Artes y más barata también bueno pues aquí tenéis a la izquierda el Palacio de la Plaza de la Plaza de Señoría y veis como es una situación también 360 aquí estoy yo con mi gorra y arriba está el cielo por lo lógico en cualquiera de estas situaciones si me coloco las gafas las abro con un teléfono móvil yo me puedo incluir esto está hecho con una cámara de estas pero también se puede hacer con Street VF una aplicación de Google gratuita y que os puede servir para trabajar y no necesitaríais ningún complemento y como hemos dicho y tanto me gusta decirlo costo cero recordáis un lema del 68 la imaginación al poder los que ya tienen algunos años pues a mí me gusta decir la imaginación al aula que bueno profesores creativos innovadores con ganas disfrutando y que no apliquen una sola metodología esta adaptación ese es un discote pues esto es un poco la realidad virtual y voy a enseñaros solo una demostración de aumentar la virtual está hecha sobre un entorno en el que estás inmerso y la aumentada se coloca sobre una imagen o una pantalla hay que hacerla la virtual con unas gafas y la aumentada con una pantalla la de mi teléfono móvil voy a intentar abrir una aplicación y voy a utilizar uno de los sistemas más sencillos creo que sean este que es la virtual se ve sobre marcadores ¿no? pues este es un cubo lleno de marcadores se llama cubo merge merece la pena porque por 30 euros tenéis una herramienta muy potente también se puede hacer a costo cero pero yo utilizo todo tanto el costo cero como el merge que tenéis aquí os voy a enseñar el modelo de cada el merge me permitirá tener en mi propia mano diferentes objetos interactivos vamos a ver si coloco uno te estoy mostrando aquí las colecciones vamos a coger a Nefertiti a ver si aparece Nefertiti aquí en mi cubo creo que se ve ¿no? ajá hombre que guapa ¿eh? igual brilla mucho ¿no? yo creo que sí que se ve a ver ponte bien ahora no va a ir es uy Nefertiti lo tengo en mi mano el busto de Nefertiti esto a nivel emocional vuelvo a nombrarlo que el contenido didáctico por supuesto que se puede convertir en interactivo una serie de marcadores haz clic en el icono que representa pero tener en la mano de esta manera tan sencilla esto es la ventaja sobre una propia imagen aumentamos el potencial con otra siempre se necesita una pantalla para la virtual perdón permiso voy a echar un trago de buena agua es incorrecto beber delante de todos pero o burbujas ideal os voy a enseñar otra muy sencilla tenemos varias aplicaciones Assembler por ejemplo es una de las más características todas son gratuitas estas lo único que cuesta es el soporte los contenidos hay muchísimos gratuitos el problema de la virtual son las gafas puñeteras que no hay derecho vernos con esas gafas esto tiene los días contados no ya el microchip que sí que estará el microchip y voy a desconectar ya existen las gafas inteligentes yo tengo unas semi inteligentes con las que yo con el ratón voy viendo lo que me da la gana que de Google lo pasa que valían 2000 euros es decir yo tengo una gafa similares a estas y un microproyector aquí que proyecta una pantalla que nadie sabe lo que yo estoy viendo entonces yo estoy estaría en clase tan tranquilo pero estaría leyendo la prensa por ejemplo o guaseando y el profesor no diría nada porque estaría con una sonrisa prendiéndole no estaba mirando a él estaba mirando a mis gafas bueno esto de la tecnología nos depara grandísimas sorpresas a ver que no se haya esto me me dio me dio el software me ha dicho que tengo ninguna clase no tengo ninguna clase y no quiero ahora bueno no pierdo más tiempo habéis visto un modelo y hay cantidad de aplicaciones AR AR realidad aumentada AV realidad RV realidad virtual un holograma esto es un holograma chicos ahí tenéis los chalés de enfrente donde yo tengo ahí abajo está mi patio donde hago mis experiencias y mi aula pluma y arroba está debajo en mi sótano que me la estoy construyendo con estas manos estean total albañilería carpintería electricidad fontanería que lío y que uso y disfrute y siempre aprendiendo como hemos dicho vamos a por un holograma todas las mañanas cuando me levanto todavía es de noche enciendo el ordenador abro las ventanas y venga a ver si ya quitamos problemas a esta porquería y antes de amanecer veo las casas del fondo el paisaje y me veo yo en los cristales estoy viendo mi imagen sobre otra imagen es un poco como realidad aumentada eso empieza a ser un holograma en el tema de los hologramas estamos en una muy prehistoria pero voy a intentar haceros una demostración de lo más avanzado de lo que dispongo a ver si puedo no lo vais a conseguir ver perfecto al castillo de los condes de Benavente pero detrás del holograma como es un holograma estoy yo es que puedo estarlo que maravilla chicos lo que tenemos aquí luego viene Leonardo da Vinci tiene una serie de imágenes y un mando con el que hago alguna soy el conde de Benavente dueño y señor de este castillo si vienes en son de paz bienvenido seas si vienes por las malas enfréntate a mi espada así me he investigado yo el conde de Benavente la bruja del castillo bueno esta es una historia didáctica montada a través de un proyecto que tenemos allí con en Puebla de Sanabria con el castillo esto es un diente de mososaurios este es un mososaurios que tiene siete millones de años y el diente que lo compré precisamente para hacer modelos 3D y luego vendrá ya Leonardo da Vinci entonces ya creo que está por ahí Leonardo no todavía somos asaurios cuanto más perdona José cuanto más lo acercas más se ve peor al contrario creo que lo tiene ahí ahí se ve entero un poquito más alejado sí ahora ya se empieza a ver a trozos depende del ángulo creo sí lo has de alejar un poquito más ahí tenéis ya modelos no es tan fácil he comprobado en presencial esto funciona increíble cuando yo estoy hablando de la Yoconda y estoy dentro de la Yoconda como alumno como profesor ahora estoy dentro entonces increíble de emoción para los chicos el gran valor de esta pequeña pequeña carraja que no se puede llamar de otra manera porque esto ni es holograma ni es nada lo que pasa que sí que es el valor es emocional porque ya los chicos cuando hago un proyecto lo mismo que hemos hecho en prueba de Sanabria con el castillo tenemos otro con el centro micológico de setas o este de Leonardo el acercamiento de estas tecnologías ¡ala! les hace abrir la boca y decir ¡ala! yo cuando hago una ponencia y tengo un auditorio de verdad de adelante digo tenéis que hacer ¡ala! como hicimos en vuestra facultad en el congreso de aulas hospitalarias bueno hemos visto por dónde va el tema holográfico el tema holográfico nos va a permitir con un soporte que no debe ser ni muy superior a estas gafas en 5 años dijo va a ser así y en 10 va a estar así insertado como decías va a ser microchips en ese momento estaremos inmersos en unas situaciones en las que yo podré hablar de un objeto y colaborar con él lo tendré en mis manos tendré el virus aquí de las narices que ya se podrá visualizar y podré ver destripar el ADN y lo que se necesite y ver dónde está su sensibilidad y colaborar con un antopio en China porque estaremos viendo y trabajando el mismo contenido interactivo por eso decía yo que creo mucho en los el modelo de las avatares desde la princesa de la guerra de las galaxias que decía ayudadme ayudadme ese es nuestro primer modelo de holograma hay un taller muy sencillito que se hace con un acetato de este tipo un plástico de los comercios que consiste en hacer un visor holográfico lo pones en el móvil y la imagen del móvil sale hacia arriba es muy sencillo y muy motivador como taller esteán para los chicos yo voy a ir dando los últimos toques porque voy viendo el reloj y dijo Leonardo da Vinci Perche la minestra cifreda o a vosotros que sois muy Erasmus creo que lo sabéis traducir ¿no? Perche la minestra cifreda si habéis estado en Bolonia y en más sitios porque se enfría la sopa dijo Leonardo da Vinci ¿cuándo dijo Leonardo da Vinci esa frase? cuando vio que el tiempo se acababa lo he dicho yo también así porque he visto que me quedan 11 minutos lo que pasa es que a él se le acababa la vida y a mí se me acaba el tiempo de la ponencia del taller bueno bueno pues prodese de rectar esto si sabéis todos lo que es porque tenéis una cultura amplia humanista a pesar de ser algunos ingenieros pero lógicamente ingenieros humanistas estean y todos habéis traducido que es disfrutar enseñando disfrutar aprendiendo prodese e de rectare disfrutar enseñando Horacio 2000 años y el tercero de cultura clásica ahora estamos trabajando la mitología pero la mitología para tecnología ¿eh? ¿cómo voy a entender yo el vuelo del dron si no sé nada de Lederro y de Icaro o de la paloma de Arquitas y si os digo ahora docendo discimus esto en el esteano encajamos muy bien todos sabéis que cuando preparamos una ponencia sobre un tema para el congreso aprendemos un montón más de lo que sabíamos ¿por qué? porque hemos tenido que investigar poner en orden leer mucho documentarte internet es un gran fondo de conocimiento enseñando aprendemos ¿por qué nuestro proyecto estean finaliza a los chicos diciendo buenas tardes en mi pizarra digital mi proyecto ha sido este porque docendo discimus porque enseñando se aprende mucho más ese documento el profesor lo verifica para que sea un estean adecuado y enseñando es como se aprende como más y con ese alumno lo que ha aprendido enseñando lo consolida si lo aprende solo para probar el examen ahora prepáralo bien que lo vas a contar a todos tus compañeros es genial chico hasta donde has llegado con esto no me digas a ver a ver y tienes notas y has llegado a demostrar esto en tu investigación sí sí prepáralo en una presentación ahí sí que tiene que estudiar de verdad y ahí sí que aprende en ese docendo discimus bueno voy a seguir un poquito el catálogo me queda una cosa interesante de la ladrónica robótica y una cosa muy interesante que esto sí os quiero enseñar los EVA los entornos virtuales de aprendizaje que los conocéis pero los que llamamos 3D 360 es decir la inmersión total para enseñar dar la clase de hecho en nuestro congreso no lo voy a hacer aquí porque voy mal de tiempo pero tengo preparado hacerlo en el congreso que hagamos en julio y el 23 de febrero si alguno queréis venir que tenemos una sesión donde debatiremos sobre la vacuna docente tendremos EVA 3D 360 es otra forma de videoconferencia imaginaos que hoy la clase las damos así chicos os invito hoy a la clase vais a ver un vídeo pero no estaríais en el vídeo estaríais aquí es una plataforma virtual en este caso le llamamos en la docencia ese soy yo estoy buscando el tornillo aéreo de Leonardo da Vinci moviéndoos me pego en un chapuzón porque me equivoco mis alumnos también eso ocurrirá no lo encuentro se llama Second Life está me ha caído al agua bueno pues aquí estáis conmigo este es un avatar eso es y estaríais conmigo por fin después de mucho danzar he encontrado allí al fondo a la derecha el tornillo aéreo pero os montaríais conmigo en el tornillo y volaríamos volaríamos todos dentro del tornillo en este caso creo que solo cinco alumnos podrían volar donde pone sit fijaos que en este caso vuelo de verdad dentro del tornillo muestro enseño comparto bueno ahí manejamos la máquina es una forma están poniendo muy de moda se les ha subido un poco la cabeza a las empresas de plataformas pero las hay gratuitas una que tenemos Sila Hub es una plataforma inmersiva por la que 20 alumnos 25 alumnos nos podemos sentar en la misma sala y manipular estos objetos estos objetos 3D que yo he creado en este en este disco con drone objetos necesarios para mi enseñanza y para el aprendizaje estos los manipulamos todos y los podemos ubicar o lanzar es decir podemos hacer volar los drones esta situación inmersiva de aprendizaje esto nos llevaría ya a mezclarlo con la robótica tenemos un proyecto Pilar y Paloma que llamamos desde hace ya dos años que nos pidió el CETISUR una formación José ¿te atreves a trabajar robótica en escuelas infantiles 03? y dije sí espérate que lo mire un poco y es cuando me senté delante de los chicos y les hablaba y ellos no sabían hablar tuve que mirarlo un poco un mucho prepararme muy mucho pero con un catálogo que tengo ahora de inversión económica unos 60 máquinas 03 estamos trabajando proyecto de robótica 03 con un éxito muy notable y estamos en Andalucía un proyecto de robots en edades tempranas proto-robots que llamamos robots que son totalmente inofensivos y que dejándoselo a los chicos pueden la motivación de una máquina voladora es lo más de lo más de lo más manejar una máquina voladora es que eso ya impacta ilusiana y por ejemplo aprendemos vocabulario aprendemos idiomas aprendemos mil cosas transversales a través de un proyecto el tener esta transversalidad y este curricular y nivelar nos permite hacer este tipo de proyectos como os he dicho para todo tipo de edades en la robótica la consideramos fundamental y el tema de la inteligencia artificial sobre todo por las posibilidades de la programación y la mentalidad dando un paseo ahora ayer con mi señora que se ha perdido ahora por aquí y tendrá que volver al final decía vamos a programar el paseo tú diriges el paseo cuando lleguemos a una intersección de izquierda a derecha las poca calle son 1, 2, 3, 4 si hay 4 salidas tendrás que decir por lo que vamos a continuar y luego esta ruta se escribe y se manda a los alumnos para que hagan la ruta una forma de programar llegado a este cruce cruce de la plaza código número 2 sabemos que la segunda plaza este otro el 3 y ese código escrito código que todos entendemos y la máquina también permite un sentido de programación ya lo unimos a la inteligencia artificial y todo su poder con el big data y todo lo que queráis entonces ahí tenemos un potencial didáctico en el que todavía no hemos llegado pero si voy a llegar a volar el dron a ver si puedo este es de educación infantil vamos a ver si vuela ven 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 mira vamos arriba habéis visto este se maneja simplemente táctil al acercar la mano por un sensor de infrarrojos detecta mi mano este ya es el dron que más recomendamos abren esos dos Cristina que apareció cuando oí este es el parro de mango es un dron que está en unos 60-70 euros y es el más recomendable con precio y calidad de vuelo dron programable vuelo estable y seguro que voy a intentar demostrar espera espera hay que sacar más de un segundo y eso segundo modelo este el tayong de dji dos marcas de grandísimo prestigio dji y parrot dji china y parrot francesa este ya tiene una cámara que saca unas fotos decentes 105 euros 110 y ya como dron tope para la enseñanza con el cambio de legislación que todavía está ahora haciéndose 249 gramos de peso importantísimo porque no deben de pesar más de cuarto de kilo para que sean drones de manejo más adecuado 4k y 20 mejas la cámara con que la que hace un grandísimo trabajo ahora si yo os enseño a volar este drone diré si no vuelo en directo conseguiré vuestro aplauso muy nacido voy a intentarlo toma 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 lo pétale una mano me va a ayudar esto es de alto riesgo nosotros siempre hacemos cosas de riesgo pero cuando es con los niños con todas las precauciones ahora como es mi señora pues no importa perdón si importa pero ella se ha ofertado siempre voy a conectar el drone estoy utilizando una aplicación lo estaba localizando está conectando ya tengo que ver las lucecitas ya está preparado pero de verdad te atreves Cristina ha hecho un gesto de más o menos volar ponte a ver más allá y lo vas a lanzar así un poquito hacia arriba venga lanzalo así un poquito un poquito solo muy bien Cristina que maravilla esto es estabilidad de un drone no se está abriendo creo que sí esto es estabilidad que aunque yo esté a 20 centímetros estoy seguro que no me va a dar en la cara porque es porque es un drone uy 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 se pone las cosas feas esto que hemos hecho merece un aplauso que teníais que estar pero no no aplaudáis tanto que ahora viene Carlitos para despedirse amigos que placer y se me ha hecho corto ha pasado de siempre Carlitos mira os presento a Carlitos 6 herbamotores el robot más guapo y más emocional es que el último trabajo que está haciendo Carlitos aparte de Leonardo que algunos ya lo habéis visto ahora está siendo el monje de San Millán con un proyecto de lengua que tenemos y entonces como monje pues está así hay una respuesta de los niños cuando les digo ¿quién es este? y me dicen tú esa es la que más me gusta unos dicen que es un mago o el rey mago otros Harry Potter pues es tú ese me encanta ¿qué tal Carlitos? hola José estoy muy contenta de participar en este congreso bueno pues mira ya simplemente para que les digas adiós porque como eres tan hablador pues él se llevaría toda vuestra atención sus 6 herbamotores le permiten andar a hablar a hablar los herbamotores evidentemente tiene realidad aumentada es decir el móvil se coloca aquí y reconoce mis gestos si yo levanto esto es también realidad aumentada me reconoce los movimientos de manos y Carlitos lo repite fijaos en la estimulación de motricidad fina para edades tempranas lo que son estas máquinas y el potencial que tienen bueno yo me he salido tres minutos de la hora pero he disfrutado un montón he aprendido como siempre me habéis enseñado Carlitos diles adiós y otro día vamos a Braganza adiós amigos tengo muchas ganas de volver a Braganza porque yo ya he estado estuvo Carlitos en 2016 que comida más buena hicimos en el castillo allá en el patio del castillo llegaron unos brujos durante una cena durante una cena calla ya Carlitos lo que sabe es todo en la enciclopedia siempre como habéis visto si me puedo lo dejo en la sesión de hoy él hace la ponencia y me deja a mí sin hablar Carlitos anda que no hemos hablado yo diles adiós anda adiós amigos un placer chicos adiós Carlitos adiós José mucho obrigada fue muy inspirador adiós gracias muchas gracias muchas gracias creo que hemos aprendido todos de todos gracias un abrazo gordo un abrazo disfruta siempre de lo que sea pero disfruta así como sea ya hay tiempo eso es vamos a esperar todo os espero a todo el que quiera en San Lorenzo el que no pueda venir online pero vamos estaré encantado de compartir una comida con vosotros aquí muy bien gracias adiós pues gracias y estás invitado a la ponencia de clausura que empezará a las 5 la da Manuel Aria como sabes y bueno pues así seguimos aprendiendo todos de todos hoy a las 5 ¿no? a las 5 a las 5 Francisco tenemos el enlace en la sala en la sala auditorio el enlace es la sala auditorio vale perfecto gracias bueno José muchas gracias un placer y gracias a todos hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video.